...por ahí en el Cristo de la Pared, que a mí ya nos lo pidieron. Vámonos pues con Bésame, que es uno de los temas bonitos y recientes del Internacional Carroción de António Hernández para los buenos veladores aquí de Atraslau, Calmorelos. Y dice así... ¡No, no, 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 no. Y esta bonita que tienes, porque linda es la boñequita, es como una manzanita, rica y coloradita. Si me das un beso, todo te lo daría, si venden las estrellas, pobre de Dios lo diría. ¡Adiós! Mírame, con tu boquita, pésame, con tu dedo, pésame, con tu dedo, pésame. Oye, pésame. Cuando beso tu boquita, tu mente ya nos quita, me siento raras emociones, con tus besos muñequita. Y cuando te esperas, porque me has enojado, con tus besos hechicero, ya estoy acabado. Con tu boquita, pésame, con tu boquita, pésame, con tu besos muñequita. Mírame, con tu boquita, pésame, con tu boquita, pésame. Con mi miradera, pésame, con tu boquita, pésame, tan coloradita. Mírame, con tu besos muñequita. Mírame, con tu boquita, pésame, tan coloradita. Mírame, con tu besos muñequita. Y para nuestra gente bonita de Morelos Está el hermoso y bailador ¡Adiós! Está la gente de Mil Marta ¡Vale con Mario Ramírez! ¡Vale con tu poquita! ¡Vale con tu besos! ¡Vale con tu miradera! ¡Vale con tu poquita! ¡Vale con tu besos!